El máximo comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que su país estaba completamente preparado para responder a cualquier acción militar estadounidense y golpearlos con fuerza. El comentario se produce en momentos en que las tensiones entre Teherán y Washington siguen siendo altas, y más en los últimos días de la administración del presidente Donald Trump. El general Hossein Salami habló en una ceremonia de la Universidad de Teherán para conmemorar el 3 de enero el próximo aniversario del golpe con aviones no tripulados estadounidenses en Bagdad que acabó con el general de la Guardia Revolucionaria Kwaseng Soleimani, quien encabezó la fuerza expedicionaria Quds. A la ceremonia asistieron varios altos funcionarios iraníes junto con aliados sirios, palestinos y libaneses y miembros de la familia de Soleimani. Salami dijo, sin mencionar directamente a Estados Unidos, que hoy no tienen ningún problema, preocupación o aprehensión por encontrarse con poderes, y que darán sus últimas palabras a sus enemigos en el campo de batalla. El reemplazo de Soleimani, el general de brigada Esmail Ghani, dijo en la ceremonia que Irán no tenía miedo de enfrentarse a los poderes, nuevamente sin nombrar a los Estados Unidos. También advirtió que los buscadores de libertad dentro de Estados Unidos podrían estar listos para tomar represalias por el ataque que acabó con Soleimani, y le dijo a Estados Unidos que adentro de su propia casa pueda haber quienes quieran responder al acto cobarde que cometió y golpearlos con fuerza. El jefe del poder judicial de Irán, Ebrahim Raisi, dijo que todos aquellos que tuvieron un papel en el deceso de Soleimani no podrán escapar de la ley y la justicia, incluso si fueran un presidente de Estados Unidos. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán tuiteó que Irán no descansará hasta que los perpetradores del acto que puso fin a Soleimani sean llevados ante la justicia, y que al cometer un acto cobarde contra el general Soleimani, Estados Unidos violó el derecho internacional y la Carta de la ONU en una flagrante violación de la soberanía iraquí. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Abad Zarif, dijo también que Washington sería responsable de las consecuencias de cualquier posible aventura en la región. Sus comentarios se produjeron durante una llamada con su homólogo kuwaití, según informaciones publicadas en el sitio web del ministerio. Estados Unidos ya ha realizado sobrevuelos de bombarderos B-52 y ha enviado un submarino nuclear al Golfo Pérsico, sobre lo que los funcionarios de la administración Trump describen como la posibilidad de un ataque iraní en el aniversario del asesinato de Soleimani. Los cálculos estratégicos de ambos lados se han complicado por la transición política en Washington a la administración del presidente electo Joe Biden, que puede buscar nuevos caminos para tratar con Irán en vez de utilizar la fuerza.